Amigos de Marca Guanajuato, ¿cómo están? Soy Mairanguiano y nosotros seguimos recorriendo los stands durante la Feria León 2020. En estos momentos estamos en el stand 326 aquí en Maquena. Yo me encuentro con Marlene. Marlene, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me gusta estar aquí contigo, platícanos acerca de Maquena. ¿Cómo es que nació este proyecto? Maquena nació hace cuatro años. Maquena significa felicidad en africano y pues nació con la inquietud de hacer algo nuevo, algo diferente, con otro estilo. Y aparte me platicabas que los diseños son tuyos. ¿Tú haces todo esto? Sí, yo soy diseñadora de modas y calzado y yo diseño todo. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar aquí en tu stand? Platícanos. Tenemos bolsas de piel, bolsas con textil, tenemos sombreros, cinturones, chalecos. Es cierto, vean nada más la chulada de los chalecos, padrísimos. Este es un cinturón, platicas. Oye, bueno, yo lo quiero usar de chaleco. También, también, para lo que quieras. ¿Qué ha significado para Maquena ser marca Guanajuato? Mucho. Me ha apoyado mucho marca Guanajuato. Ya es el tercer año que estoy aquí en la feria y pues sí, o sea, me llegan muchos clientes mayoristas. Es una gran oportunidad. También nos dan muchos apoyos en caravanas alrededor de Guanajuato. Sí creo que es muy importante para mí. Qué padre, Marlene, porque lo hecho en Guanajuato está bien hecho. Y bueno, pues invita a la gente a que venga aquí a tu stand y pues obviamente conozca todas estas maravillas que tú haces. Sí, claro. Los espero. Estamos en Pabellón Guanajuato, Planta Baja. Están 3.26. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Hasta luego. Perfecto, amigos. Pues ya lo saben. Visiten Maquena aquí en Pabellón Guanajuato. Ven, conoce su grandeza y compártela.